Buenas noches, soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente damos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. ¿Nos interesa mucho tu opinión? Mándanos tus comentarios a noticias.kwtv.com.mx. Hoy es miércoles primero de mayo y estos son nuestros titulares. En México el precio de los alimentos sube cinco veces más que el promedio de la OCDE. Durante su visita a nuestro país el presidente Barack Obama profundizará en temas económicos. Además en Brasil la pobreza extrema pronto desaparecerá por completo. Y en los deportes la Olimpiada Nacional no rinde frutos en México. Durante el mes de marzo el precio de los alimentos en México se incrementó casi cinco veces más que el incremento promedio registrado en los 34 países que integran la OCDE. De acuerdo con el índice mensual de precios al consumidor elaborado por este organismo, la inflación promedio de los alimentos en los países miembros durante el mes pasado fue del 1.7%, mientras que en México la carestía llegó hasta el 8.4%, la cifra más alta de todas las naciones que forman parte de la organización. El reporte de la OCDE señala además que en materia de energéticos México también registró una de las tasas inflacionarias más altas con un incremento de 5.8% en los precios, solo por debajo de Australia, Estonia y Turquía, mientras que el promedio del total de los países miembros fue de tan solo 0.9 puntos porcentuales. El presidente Barack Obama consideró hoy que las reformas impulsadas por su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, mejorarán la economía y la seguridad de nuestro país, así como la relación bilateral con Estados Unidos. El mandatario dijo que espera con anticipación su entrevista con Peña Nieto en lo que será el segundo encuentro entre ambos después de la visita que el entonces presidente electo hiciera a la capital estadounidense en noviembre pasado. Obama dijo que el encuentro permitirá celebrar consultas más extensas y será una oportunidad para que sus ministros y miembros de su gabinete trabajen algunos de estos temas. Obama enfatizó el tema económico, haciendo notar el impacto que este tiene y dijo que uno de los objetivos de su viaje será ver cómo pueden mejorar este aspecto entre ambas naciones. En información internacional, no faltan halagos a la política social de Brasil. El Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas y muchos países ponen como ejemplo al gigante verde, pues desde hace una década en la agenda del gobierno la lucha contra la pobreza es una de sus prioridades. Y de acuerdo con la presidenta Dilma Rousseff, la pobreza extrema pronto será cosa del pasado. Al igual que su predecesor, Lula da Silva, Rousseff se apoya en el crecimiento económico del país para inyectar miles de millones en programas sociales. El concepto es el siguiente, reducir la pobreza, fomentar el consumo y, por supuesto, movilizar a los votantes. La política social de Brasil sigue siendo la Bolsa Familia, cuyas prestaciones van destinadas a la escolarización y vacunación de niños. En 2013, el volumen de este programa social se incrementará hasta los 12.200 millones de dólares o el 0.46% del PIB. En otros temas, es el producto de belleza más vendido en el mundo, imprescindible en los bolsos de todas las mujeres y se trata de un cosmético milenario. En su forma actual, el labial apenas tiene 130 años. Hace miles de años, mujeres influyentes como Nefertiti o Cleopatra ya coloreaban de rojo sus labios. En aquellos tiempos, el carmín se guardaba en pequeñas latas y se extendía con los dedos o con un pincel. Sin embargo, la historia de este cosmético no fue siempre color de rosa. Al principio, el carmín tenía mala fama y su popularidad no se cimentó hasta los años 20 del nuevo siglo, de la mano del cinemur. En esta década, se patentó también en Estados Unidos el primer rouge contenido en un tubo metálico giratorio. Ahora el lápiz de labios regresa en su rojo original para su cumpleaños número 130, gracias al look de diversas actrices hollywoodenses como Dita Bontis. La frase positiva del día de hoy es de Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. No te vayas porque después de una breve pausa regresamos con lo mejor del mundo deportivo. Gracias por ver el video.